Muy buenas tardes a toda nuestra fuerza de venta, sean bienvenidos a nuestro nuevo Topper Conecta, porque recuerda que ya no nos llamamos Topper Momento, sino que a partir de esta semana 30 nos llamamos Topper Conecta, porque queremos conectar con ustedes, con sus negocios, con toda su fuerza de ventas, para seguir llevando el crecimiento del país al nivel que lo deseamos. Así que pónganse cómodos emprendedores, directores, líderes, representantes, para disfrutar del Topper Conecta que tenemos el día de hoy. Pero qué mejor manera de iniciar que con nuestra canción tema. Así que pongámonos todos de pie, cantemos, bailemos, gocémonos y sintamos esta maravillosa canción. ¡Suéltalo! Mírala que aquí se va a formar, este año nos volvemos a conectar. Empoderándote siempre Topper Web, conectamos con la gente como tiene que ser. ¡Sube, sube, sube! ¡Evolucionando! ¡Nos vamos adaptando! ¡Al presente y al futuro! Eso yo te lo aseguro. Con el consumidor conecto. ¡Dale, dale, dale! Y le ofrezco soluciones cara a cara en directo. ¡Conectando el país todos los días! Con herramientas digitales y en la calle que alegría Conectando todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Encoderándote siempre Topperweb Conectamos con la gente como tiene que ser Conectando el país todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Conectando todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Nuestros productos son los mejores Y cada vez son más innovadores Nuestros productos son los mejores Seguimos innovando, somos precursores Conectando el país todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Conectando todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Brindar oportunidades es la clave del éxito Brindar oportunidades es parte de nuestro crecimiento Dale, empoderándote siempre Topperweb Conectamos con la gente como tiene que ser Conectando el país todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Conectando todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Brindar oportunidades es la clave del éxito Le doy también la bienvenida a todos nuestros líderes de negocio Dando inicio con la región Encuentro liderada por Nancy Mejía Le doy también la bienvenida a toda la región Impacto liderada por Juan José Bejarano Sea bienvenida también toda la región Fiesta Liderada por Sonia Mesa Bienvenida a toda la región Genial Liderada por Alba Gutiérrez Le damos también la bienvenida a la región Transformando Sueños liderada por Lisset Melina Y cerramos con toda la región Caribe Así que pónganse cómodos para iniciar este Topper Conecta Pero bueno, tenemos excelente noticia Así es que todos los pedidos de esta semana Número 30 van a recibir gratis El catálogo número 9 que está de lujo Así que no puedes dejarte pasar pedido Para que ya tengas esta gran herramienta en tus manos Y empieces a mover con todos esos clientes Que posiblemente ya se te hayan activado En este catálogo número 8 Pero eso no es todo Queremos que tu negocio siga creciendo Y es por eso que también tienes la oportunidad De tener el pague 1 y lleve 2 De nuestro catálogo número 9 Así que recuerden que pueden obtener estos dos catálogos Por tan solo $2,500 pesos Pero bueno, llegamos a algo que a todos nos gusta Y es el cómo ganamos en Topper World Es por eso que representantes, emprendedores También directores y líderes Recuerden que tenemos tres niveles de ganancia claves En la compañía El primer nivel es nuestro nivel base Y el nivel base lo logras a través de pedidos Desde $315,000 pesos Nuestro segundo nivel es el nivel plus Y para el nivel plus debes llevar ya tu pedido A $405,000 pesos o más Y cerramos con el nivel max Y en este nivel max Alcanzando ventas de $530,000 pesos Obtienes mayores beneficios Así que recuerda que estos son los tres niveles Principales de ganancia que tenemos en Topper World Pero bueno Porque hablamos de que son niveles de ganancia Sumamente atractivos Aquí tenemos un ejemplo Si yo paso un pedido de $315,000 pesos Que es el nivel base Voy a empezar a ganar desde $171,950 pesos Y soy representante Pero si soy emprendedor Mi ganancia por ese pedido va a ser de $197,750 pesos ¿De dónde se compone toda esta ganancia? Uno de tu 25 o 33% de ganancia que tienes Pero adicional Recuerda que con este nivel base Ya accedes a un activador subsidiado Por el cual tú pagas $21,900 Pero lo vendes en $81,900 Y te queda una ganancia directa adicional de $60,000 pesos Pero eso no es todo En este nivel también llegas al set especial Del catálogo de nivel base Por el cual pagas $41,500 pesos Y te puede quedar una ganancia de $33,200 pesos Así que no perdamos la oportunidad De llevar esos niveles de venta Como mínimo al nivel base Pero tenemos más Tenemos nuestro nivel plus ¿Y qué cambios pasa con el nivel plus? Pues llegamos a los $405,000 pesos de venta Y ya la ganancia que voy a tener como representante Será desde $266,550 pesos Pero si soy emprendedor Mi ganancia será desde $298,950 pesos Y aquí ya ese activador Lo voy a recibir completamente gratis ¿Eso qué quiere decir? Que es una ganancia directa de $81,900 pesos Pero no solo eso Con el nivel plus Llego al set de catálogo de nivel plus Y por él voy a poder tener una ganancia adicional Al venderlo de $92,400 pesos Así que acá tenemos un nivel sumamente atractivo Y muy poderoso Hagan cuentas del porcentaje de ganancia real Que te dejan los pedidos en Tupperware Pero eso no es todo Llegamos también al nivel max Y en el nivel max Si eres representante Vas a ganar desde $306,700 pesos Por ese pedido de $530,000 pesos Pero si eres emprendedor Te va a quedar una ganancia de $349,100 pesos Acá también recibes El activador completamente gratuito El set especial del catálogo Recuerda que accedes a él A un precio muy especial de $54,000 pesos Pero al venderlo te queda una ganancia de $92,400 pesos Pero adicional te estás ahorrando el flete Porque acá en el nivel max El flete se va completamente gratis Así que no esperen más Para poder alcanzar estos tres niveles de venta Y sigan incrementando sus ganancias En cada uno de los catálogos Recuerda tomar una foto en la que aparece en pantalla Y con este cuadrito puedes presentarle Esta maravillosa oportunidad de negocio A miles de personas que lo están buscando Ahora vamos a continuar con algo muy importante Que es el activador Y recuerden que tenemos un activador de lujo Un activador que es un imperdible En todas las casas de Colombia Y es nuestra fresquita Así que recuerda que Si llegas al nivel base De $315,000 pesos Vas a poder adquirir la fresquita Por $21,900 pesos Pero si llevas un nivel al nivel plus Ya la vas a recibir completamente gratis Así que yo estoy seguro De que todos ya están alcanzando esa venta Y tienen esa fresquita ya vendida Porque es un producto infaltable En todos los hogares del país Pero eso no es todo Recuerda que en Topperware Premiamos la actividad Y es por eso Que si de pronto tú ya hiciste Pedir en alguna de las dos primeras semanas Del catálogo 8 Y quieres volver a activarte Desde un monto base Plus o max En esta tercera semana Del catálogo número 8 Y de pronto ya no quieres la fresquita Tienes para elegir Alguno de los siguientes productos Puedes volver a seleccionar la fresquita Pero si no tenemos Un set de dos cajas organizadoras O también puedes escoger En un tazón Para mezclar Plus de una alta capacidad 9.5 litros O por último Tienes una tercera opción Para elegir Y es nuestro Eco infusor De 700 ml Así que no esperen más Para seguir activo En cada semana en Topperware Porque Topperware Siempre te da más Y cada semana Puedes seguir incrementando Tus ganancias Ahora vamos a refrescar Esos sets de catálogo Y recuerda que el set de catálogo En nivel base Está compuesto por Tres Refresh Chicos Los productos especiales Para poder Refrigerar Conservar Esos alimentos En tu nevera Es un set muy bonito Un color Que te va a dar Ese brillo En la nevera Que tanto necesitas Pero lo mejor de todo Es que Poder vas a pagar Tan solo 41.500 pesos Pero lo puedes vender Desde 74.700 pesos Pero recuerda Que acá damos más Y es por eso Que si llegas Al nivel plus Pedidos de 415.000 pesos En adelante Ya este es el set Que te vas a llevar Contiene un eco Covazo Para seguir Diciéndole no A los plásticos De un solo uso Para que lleves Si vas a comprar Un café Lleves ese covazo Y le digas a la persona Sírveme mi café acá O mi aromática O esa bebida caliente Que sea de tu preferencia Pero no solo eso Vas a poder completar Ese set espectacular De Referee Fresh Porque vas a recibir Uno mediano Uno grande Y el rectangular Para que hagas Ese juego Perfecto En tu nevera Recuerda que En el nivel plus Vas a pagar Por este set Tan solo 54.900 pesos Ahora Información Importante Recuerden que En el catálogo 8 Estos tres productos Que ves en pantalla El set de 4 De copitillos La toalla De microfibra Para polvo Y la toalla Para superficie Si a su lejos Todos estos tres productos Cuentan con un 25% De descuento Para toda La fuerza De ventas Para que lo tengas Muy presente A la hora De pasar Tu pedido Bueno Llegó la hora De una sección También que es muy Esperada Por todos ustedes Y es nuestra sección De sorteos Y es por eso Que quiero darle Ahora el paso A Paola Para que nos cuentes Quienes son Esos primeros Ganadores De los sorteos De este Topper Conecta De semana 30 Recuerda que Si tu nombre Aparece en pantalla Envíale un mensaje A Paola El 317 385 37 Así que Bueno Paola Bienvenida Hola John Muy buenas tardes Querida fuerza de ventas Yo encantada De estar nuevamente En este Topper Conecta De la semana Número 30 El día de hoy Estamos estrenando Un nuevo nombre Para nuestras reuniones Conecta con Topper World Que mejor oportunidad Que conectar Con nuestros sorteos Les deseo Muchísima suerte Y la mejor De las energías Para la tarde Del día de hoy A continuación En pantalla Nuestros primeros Felices ganadores Franci Pérez Claudia Reyes Sofía Bravo Surey Tatiana Figueroa Elena Montalve Erika Oviedo Juan Camilo Cortés Juliet Rueda Luz Ángela Piragua Y Mercedes Velazquez Recuerda que Para hacerte creador Del obsequio Debes estar Conectado Con nuestra Transmisión Del día de hoy Enviar un mensaje Inmediatamente Al número de whatsapp Que aparece en pantalla Adelante John Por favor Gracias Paola Felicidades A nuestros primeros Diez ganadores Pero bueno Llegó la hora De continuar Y vamos a conocer Ese producto De la semana Que es uno De nuestros productos Especializados De la línea fusión Y es el maravilloso Rayador Pero a continuación Los dejo con este video Para conocer un poco más De todas las utilidades Que tiene este maravilloso Producto Lo que recognize Contra Los dejo Que tiene este maravilloso Con nuestro ¡Suscríbete al canal! De esos productos que son altamente demostrables para mostrar todos los beneficios que tienen. Así que no se pueden perder la oportunidad de tener este maravilloso radiador de la línea fusión, el cual está en nuestro catálogo número 8. Pero bueno, llegó la hora de recordar algo muy importante para toda nuestra fuerza de ventas. Emprendedores, representantes, directores y líderes de distrito, recuerden que llegó la hora de multiplicarnos. Y es por eso que Topperware tiene para ti Multiplícate. Y es un programa diseñado para que sigamos reclutando a más personas y ganando más por dar esa oportunidad. Así que recuerda seguir los siguientes pasos. Buscar esos nuevos referidos, presentarles esta maravillosa oportunidad de negocio, cuenta de que tenemos uno de los porcentajes de ganancia más altos del mercado, que tenemos soluciones para ahorrar tiempo y dinero. Y que elijan alguno de los tres sets de ingresos que tenemos. Y ya por último, que diligen si firme ese contrato. Así que para Multiplícate recuerda los tres sets especiales de ingresos que tenemos. Uno, nuestro set de 70 mil pesos, el cual contiene un exclusivo Moral Topperware, un ecotwist de un litro, una mascarilla y nuestro catálogo. Pero tenemos una segunda opción y es el set 2, por el cual la persona va a pagar tan solo 90 mil pesos. Pero este set que contiene, contiene productos Top, de los productos más vendibles que tenemos en la compañía, como lo es la mini fresquita, el batilisto y la que cera. Te invito a que cojas el catálogo y hagas cuentas esos tres productos, qué costo tienen, para que vean el ahorro que va a tener la persona y la ganancia directa que va a tener, vinculándose con el set de 90 mil pesos. Pero tenemos también una tercera opción para esas personas que desean y prefieren elegir ellos mismos sus productos desde el catálogo. Y es arma tu propio set a partir de 150 mil pesos, donde van a recibir una bolsa Topperware y el catálogo para que él elija esos productos que más le gustaron del catálogo y con esos productos se logre vincular. Pero bueno, ¿qué tenemos para ustedes? Pues multiplícate, te va a premiar de una manera muy grata. Así que si vinculas a dos personas personales durante semana 29, 30, esta es la segunda semana y 31, y cada una de esas tres, de esas dos personas hace el primer paso de abordo, que es una venta de 300 mil pesos durante el catálogo 8 o durante el catálogo 9, tú que le diste la oportunidad de vincularse, se va a ganar completamente gratis un termotop, un producto altamente valorado con un precio oferta de 175 mil 900 pesos. Así que recuerda, recluta a esas dos personas y logra que hagan el primer paso de abordo, que es una venta de 300 mil pesos en el catálogo 8 o en el catálogo 9, y vas a recibir el termotop que estás viendo en pantalla. Pero en Topperware siempre damos más. Y es por eso que si no vinculaste a dos, sino que vinculaste a cuatro personas durante semana 29, 30 y 31, y esas cuatro personas hacen su primer paso de abordo, una venta de 300 mil pesos en catálogo 8 o en catálogo 9, vas a recibir un mini Turbo Chef, uno de los productos más deseados por toda nuestra fuerza de ventas y por todos nuestros clientes, por su practicidad, por su ahorro de tiempo, porque es un producto espectacular y un producto valorado en 219 mil 900 pesos. Pero en Topperware damos más. Y es por eso que como estás viendo en pantalla, si tú no logras cuatro, sino seis reclutas, vas a recibir el mini Turbo Chef más el termotop. Y si tienes ocho reclutas, vas a recibir dos mini Turbo Chef. Así que es una gran oportunidad para seguir expandiendo el negocio. Recuerda que cada una de estas reclutas debe tener el primer paso del programa Ordo para que sean válidas y te cuenten para este maravilloso programa llamado Múltiplícate. Pregúntale a tu líder, acércale a tu líder, a tu director, qué podemos hacer para vincular a más personas. Y también hablen de esas condiciones que están viendo acá en pantalla para que siempre estén muy claras en sus negocios. Así que los invitamos a que se sigan multiplicando. Pero bueno, ustedes dirán, ¿pero de qué manera yo me puedo seguir multiplicando? Pues les traemos unos pequeños tips para que los uses, para que los tengan muy presentes en tu negocio y de esa manera puedas seguir brindando la oportunidad y multiplicándote con Topperware. Así que bueno, lo primero, ¿qué métodos, de qué manera yo puedo reclutar? ¿Cómo yo puedo vincular a más personas en el día a día? Pues lo primero que yo te invito a que hagas es que contactes a tu líder, contacta a tu director y dile cuáles actividades podemos hacer para vincular. Y tenemos diferentes caminos. La primera opción es por las redes sociales. Puedes utilizar la red social de tu preferencia. Hayas publicaciones diarias de producto, de la oportunidad de negocio. Háblale a la gente en las redes sociales del porcentaje de ganancia que tenemos. Participa en esos grupos cerrados de Facebook de emprendedores donde puedes conectar a más gente que esté interesada en hacer este negocio. Enfócate en el porcentaje de ganancia. Tenemos de los porcentajes de ganancia más altos del mercado. Y comparte también esos testimoniales, esas historias de éxito tuyas o de las personas que conozcas en Topperware para atraer la atención de cada vez más personas que quieran emprender este maravilloso negocio. Pero si no te sientes muy incómodo desde la virtualidad, también podemos hacer actividades presenciales. Y a eso lo llamamos trabajo de campo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un barrio de zona donde tú puedes, en compañía de tu director, en compañía de tu líder, hacer una visita toda a tu manzana, darle a conocer a todas las personas del producto, visitar toda esa zona comercial, cada uno de los locales y entregarles y mostrarles un catálogo, compartirles el catálogo digital, mostrarles los productos para que conozcan más de Topperware. La segunda opción, a través de un stand. Y en el stand también puedes ubicar un espacio en una zona estratégica para que puedas captar la atención de más personas. También puedes participar de ferias. Pregúntale a tu director, a tu líder. Hay ferias gratuitas de pronto en algunas ciudades en las cuales puedes participar para que más personas conozcan del negocio. Hacer caravana, reunirte con más personas que hagan el negocio y tomarse en toda una localidad. salir todos con la camiseta, salir todos con su ecotwist para que las personas conozcan los productos. Y también las ciclovías. La ciclovía también es un gran punto para captar la atención de las personas. Tenemos muchos deportistas a los cuales ofrecerle un ecotwist como ese producto de entrada. Ahora nos vamos con otro método y son los eventos. Así que cada vez que te inviten a un evento, un lanzamiento de catálogo, a un bingo, a un café de negocio, asiste y lleva gente a esos eventos para que conozcan de la oportunidad y puedan enamorarse cada vez más de Tupperware. Ahora hay algo muy importante también. Y es que a veces nos dicen, pero es que ¿cómo yo respondo a esas objeciones que puedo tener hasta afuera a la hora de presentar los productos o de presentar el negocio a más personas? Así que vamos a ver un ejemplo de esas objeciones y ¿qué podría yo responder a este tipo de objeciones? Entonces tenemos la primera que es una clásica, clásica. Al momento de brindar la oportunidad y es no tengo tiempo. La persona te dice, no, yo vivo muy ocupado, no me queda tiempo para nada, muchas gracias. ¿Qué podemos decirlo? Pues si no tienes tiempo, si te queda poco tiempo en tu día a día, esa es la mejor oportunidad. Porque con ese poco tiempo en Tupperware puedes ahorrar y ganar dinero, que es uno de los principales beneficios que tenemos. Dos, de pronto te dicen, no, es que mira, yo soy muy malo para las ventas, yo no conozco a nadie a quien venderle los productos. Tú dile, yo pensaba lo mismo y a mí me sucedió eso. Pero imagínate que un día invité a mis amigas, a mis familiares a la casa y dieron los productos, les mostré cómo funcionaban, se enamoraron y ellos fueron mis primeros clientes. Para que ellos vean de qué es el núcleo cercano, pueden ser esos clientes y que no necesitas ser un experto en ventas para que te compren productos. Simplemente mostrando lo maravillosos que son, la gente los va a querer. Tercero, te pueden decir, no, es que yo ya trabajo con otros catálogos, yo vendo otras marcas. Si es así, dile, estupendo. ¿Por qué? Porque ya esa persona tiene una base amplia de clientes y nuestros productos no compiten con otros productos del mercado de la venta directa. Así que, esos son productos que le puedo ofrecer a toda esa base de clientes y por los cuales esta persona se va a ver beneficiada porque va a tener un mayor porcentaje de ganancia. Así que ahí recuerda lo importante ese hasta 33% de ganancia que puede tener en todos los pedidos. Más los beneficios adicionales que conocemos como lo es el activador y los set especiales de catálogo. Cuarto, que te digan, no, eso no se gana suficiente, eso con los vendiendo catálogos uno no gana casi plata. ¿Qué le puedes decir a esa persona? ¿Sabías que vendiendo dos botellas al día puedes ganarte hasta un salario mínimo legal vigente? Pues así es, haz la cuenta tú en este momento. Si vendieras dos botellas de un litro al día, ¿sí? Multiplica eso por 24 días del catálogo, a ver cuánto te da. Y a eso sácale el 33% de ganancia si tienes o el 25% y vas a ver que puedes ganarte hasta un salario mínimo legal vigente en Tupperware vendiendo dos botellas al día. Así que este es un dato muy importante a darle a esas personas que consideran que en Tupperware no se gana lo suficiente. Y por último, otro de los ejemplos que tenemos, los productos no lo conoce la gente. Si es así, pues imagínate la oportunidad tan grande que tenemos en este momento en Colombia y haz parte tú de esa gran oportunidad. logra de que todas esas personas que tienes cerca a tu lado conozcan de Tupperware y se enamoren de los productos. Así que bueno, quiero dejarles estos pequeños tips de reclutamiento para que sigamos con Multiplícate y que tengamos muchos ganadores de este programa. Pero bueno, nos vamos con nuestros segundos sorteos y quiero darle el paso nuevamente a Paola. Paola, bienvenida. Claro que sí, yo nuevamente conectada con nuestros sorteos y estoy segura que la gente que está de manera virtual acompañándonos está lista también para recibir espectaculares productos de parte de la compañía. Recuerda, conectar con nuestros sorteos es muy fácil. Simplemente solicítale de manera semanal el link a tu directora o a tu líder y con gusto llenas los datos y listo, estás participando por uno de nuestros espectaculares sorteos. Nuevamente, los felices 10 ganadores. Ellos son Luz Miriam Castañeda, Gloria Elena Velásquez, Dianes González, Pilar Berrío, Leonor Martínez, Brian Nori Prieto, Alba Meri Torres, Ana Judit Paz, Sandra Zarela, perdón, y Luz Areiza. Felicidades a nuestros ganadores y quédate conectado con nosotros porque aún tenemos más para ti. Adelante, John. Bueno, pues felicidades nuevamente a nuestros segundos ganadores. Recuerda enviarle un mensaje a Paola al 317-385-37. Pero bueno, vamos llegando ya al final de este Topper Conecta de semana número 30 y quiero invitarlos a que sigan compartiendo ese catálogo digital. Tenemos un catálogo 8 de lujo con productos 100% ganadores, con productos que hace mucho no teníamos nuevamente en el mercado como este maravilloso Topper moldeador, así que son productos demostrables que enamoran y que impactan a cada persona que los ves. Así que sigue movilizando ese catálogo para que incrementes tus ganancias. Participa de esas actividades que te invite tu líder y tu director y estamos seguros que a su lado vamos a seguir llevando el crecimiento de nuestro país al siguiente nivel. Así que de mi parte me despido, les deseo el mayor de los éxitos en esta semana y quiero verlos a todos multiplicándose. Chao a todos y que tengan un excelente día.